Muy bien, son las 6 de la mañana, 4 minutos en toda nuestra República Argentina. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a este día martes 10 de mayo de 2022. Aquí estamos, bueno, como todos los días a esta hora, comenzando Longobardi por CNN. Mi nombre es Marcelo Longobardi, estamos en CNN Radio Argentina. Sigan ustedes muy bienvenidos. Estamos aquí hasta las 10 de la mañana, y ahora va a estar la señora María Laura Santillán con nosotros. Y nos acompañan, por supuesto, como siempre, el señor Nicolás Singer, estará aquí en muy poquitos minutos más. El señor Juan Dillon, nuestro amigo, el señor Guillermo Willicoan. Martín Melo, que está también enseguida con nosotros. Y la señora Romina Aldana. Buen día, Romina. Buen día, Marcilla. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Pudieron llegar bien? Porque hay mucha niebla en Buenos Aires. Hay niebla en Buenos Aires, efectivamente. ¿Vos bien? Bien, por suerte, la verdad que sí. Genial. Estamos presentando ya mismo los datos del tiempo, en esta mañana con niebla en la ciudad de Buenos Aires. Sí, 14 grados ocho décimas la temperatura, humedad 94%, cielo parcialmente nublado. Bueno, la visibilidad está reducida a dos kilómetros y medio por la nieble. Va a seguir durante la mañana esta neblina, mayormente nublado durante el día. Poco sol, ¿eh? Como el día de ayer, que esa bruma. No hay pronóstico de lluvias, y ya te digo que durante toda la semana tampoco. Poco, y bueno, la buena noticia es que el fin de semana va a estar lindo. Buen tiempo. Sí, genial, ¿eh? Bueno, hoy es Marta recién, ¿no? Es falta, falta todavía. Bueno, recordamos la temperatura actual en Buenos Aires, ¿eh? 14 grados ocho décimas y la humedad del 94%. Saludamos a Sion Juan Dillon, que también se da con nosotros. Buen día, Juan. Buen día, Marcelo, ¿cómo están? Un abrazo, ¿eh? Bien. Bueno, bueno, otro abrazo. Bueno, les cuento, te cuento a Juan, les cuento a Romina y a los oyentes que están a estar con nosotros. ¿De qué se trata este día? Es un día raro, ¿eh? Porque la agenda pública argentina no tiene la intensidad que estuvo el fin de semana de ayer, a pesar de que hay toda una controversia alrededor de la economía argentina que está ocurriendo entre, digamos, el oficialismo y parte de la oposición, que viene a ser el kirchnerismo en el Congreso, ¿eh? Sí. Ha habido ayer una serie de respuestas de parte del presidente Fernández y de su equipo económico al discurso de la señora Kirchner, y al mismo tiempo ha habido una serie de proyectos, los hay en el Congreso, que van de parte del kirchnerismo contra el ministro de Economía, ¿no? Así que es una discusión tan interesante como delirante, ¿eh? Porque es el propio kirchnerismo que está erosionando lo que se supone es un plan económico, ¿no? Cosa que tampoco tenemos claro, ¿verdad? Eso en cuanto a la Argentina. El presidente Fernández se va a ir, fue de viaje ayer, está llegando al mediodía de hoy, ahora Argentina a Europa, va a verse con el presidente de España y con el preministro, con el canciller alemán, y en el plano de la guerra, hoy hay un par de asuntos muy importantes, han ocurrido dos cosas muy significativas. Una, es un brutal, pero brutal, ¿eh?, ataque ruso sobre la histórica ciudad de Odessa, ¿eh?, que ocurrió anoche, y una destrucción de la segunda refinería ucraniana, que, no sé, por las imágenes la habrán despedazado, me imagino, ¿no? Sí, sí, sí. Pero la Odessa es efectivamente una cosa tremenda, tremenda, ¿no? Sí, todavía no está claro, Marcelo, el número de muertos, hay información cruzada, pero ha sido una de las, si querés, en los últimos días, uno de los ataques más contundentes, más dramáticos, así que, bueno, pareciera que, bueno, poco ha cambiado en las últimas horas lo que es la ofensiva, la invasión por parte de Vladimir Putin, perdón, a Ucrania. Así que habrá que ir viendo, hay varios datos también que van no solamente con el tema de la operación que está desarrollándose, sino también de posiciones que tienen que ver con el G7, la compra de petróleo, hay bastante. Enseguida lo repasamos juntos, ¿eh? Bueno, por acá viene la mano esta mañana, repasamos los datos del tiempo, a las 18 minutos, ¿eh? Temperatura de 14 grados ocho décimas, suma 94%, el cielo está parcialmente nublado con esta visibilidad reducida a dos kilómetros y medio por la negría. Hay otros temas que vamos a incluir en el resumen, por ejemplo, ayer fue ovacionado en el Senado de la Nación el ex vicepresidente Asmado Vudú, que es un dato realmente curioso. ¿Ovacionado, Marcelo? Ovacionado, sí, 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 sí. Sí, claro, sí, un discurso. Todo un dato de la realidad, ¿no? Así que, bueno, de esto vamos a... Hay temas judiciales, temas internacionales, este... Bueno, tenemos un poco de todo, así que estamos presentando ya mismo el resumen de este día, martes 10 de mayo. Ahora, el resumen de Marcelo Longobardi. A pesar de que yo no tengo más información a esta hora, anoche, tarde, se conocía la información de un ataque ruso brutal sobre la segunda mayor refinería que hay en Ucrania, refinería de petróleo, obviamente, ubicada en una ciudad llamada Lysitschansk, que hasta ahora yo no la había escuchado nombrar, ¿no? Que está, por supuesto, incendiándose y con un riesgo muy grave de que explote, ¿no? Correcto, Marcelo. O sea, atacar una refinería implica riesgos adicionales. Me imagino, por ejemplo, este, que la refinería huela en pedazos, ¿no? Y al mismo tiempo ocurrió esta lluvia de misiles sobre la ciudad de Odessa, que es una ciudad que está... Es una ciudad súper importante, con características relevantes en materia histórica. Bueno, después hablaremos de qué ha sido de esa, ¿no? Y, bueno, hubo probablemente... Algunos medios sostienen que es el ataque más brutal que ha ocurrido hasta ahora durante la guerra. Juan, aquí aclarame el tema, pero lo más grave del caso... Bueno, no, lo más grave del caso, no. Complementa el caso el hecho de que ayer estaba el presidente del Consejo Europeo en Odessa en el momento de que robían los misiles, ¿no? Claro, en el mismo momento que se daba este ataque de varios misiles, Marcelo. Varios misiles, los 15 son los misiles que utilizó el ejército de Vladimir Putin. Estaba Charles Michel, que es el responsable del Consejo Europeo. Había ido prácticamente de sorpresa, como suelen hacer los líderes mundiales o los representantes de organismos que nos suelen avisar. Estaba haciendo un recorrido y tuvo que ser... Bueno, tuvo que ser apartado y tuvieron que ir a refugios, obviamente, por estos ataques. A través también de aviones estratégicos, los TU-22, que son los aviones que van y que estuvieron recorriendo parte de Odessa en el Mar Negro y haciendo estos bombardeos. Ya pareciera que el operativo o la invasión es estratégica y sobre puntos, repito, de logística y abastecimiento, por lo menos lo que ha pasado en las últimas horas. Y uno no sabe aquí, Marcelo, si este será o serán los objetivos ahora que tendrá el ejército ruso. Sí, sí, sí. Esto pareciera, además, un aviso para los líderes mundiales que están llegando a Ucrania en la mayoría de los casos de modo sorpresivo. Los últimos han sido la señora... la esposa del presidente Biden, el primer ministro de Canadá, que han llegado de modo sorpresivo. Están un rato y se van, ¿no? Bueno, el hecho de que Charles Michel estuviera ahí al momento de atacar Odessa es un... me sonó avisos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, hay algunos que especulan que en las próximas horas esté Biden en Kiev, por lo cual esto también sería una especie de aviso, de advertencia por parte del ejército ruso de que otros líderes muestren presencia, muestren su testimonio de apoyo a Ucrania físicamente en alguna de las ciudades importantes o en la capital o en alguna otra ciudad importante que está en este momento siendo atacada. Recordamos que ayer fue, bueno, 9 de mayo, el día en que Rusia conmemora el triunfo sobre los nazis, hace 77 años. Correcto. Y estuvo este famoso discurso del presidente Vladimir Putin. ¿Qué quedó del discurso? Bueno, no mucho, pero él insistió en que esto no era una guerra, sino un ataque preventivo en defensa de la seguridad de Rusia y que efectivamente él estaba atacando a un gobierno nazi. Correcto. Después voy a comentarles algunos detalles adicionales de las cosas que dijeron tanto Putin como otros funcionarios, pero ciertamente este ha sido el argumento central. Es decir, es como que Putin intentó, al menos en el plano del discurso, conectar aquel 9 de mayo de hace 70 y pico de años, cuando Rusia combatía contra los nazis y contra Hitler, con lo que está ocurriendo ahora. Para Putin, Volodymyr Senevsky es Hitler y los ucranianos son todos nazis. Esa es básicamente la idea que transmitió en el discurso. Hay comentarios gravísimos al respecto de varios funcionarios, pero los vamos a comentar un poco más tarde para que ustedes no se lo crezcan ahora. Y básicamente lo que está cambiando es que él se está defendiendo de lo que podría ser una invasión de Occidente a Rusia, un poco igual a los intereses rusos, y es por eso que justifica, si querés, la ofensiva. Exactamente. Bueno, les cuento algunos detalles sobre lo que está pasando en Ucrania. Ah, mira, acá está. Esto quería comentar. ¿Se acuerdan que yo les conté que este tipo llamado Dmitry Rogozin, que es el jefe de la NASA rusa, bueno, ayer amenazó directamente a Elon Musk, o a Elon Musk, el muy de moda empresario tan rico, que compró hace poco, o está comprando Twitter. Bueno, así que él conectó, el señor Rogozin, conectó a, ¿cómo se llama?, a Musk con el Pentágono, y dijo que están usando terminales de Internet de Starlink, que es la compañía que pertenece, efectivamente, a Elon Musk, y lo amenazó, digamos, ¿no?, y de hecho, el propio Elon Musk se sintió amenazado, dijo que entendía que corría peligro su vida, ¿no? Bueno, tenemos algunos números para ofrecerles, yo pienso que son números muy preliminares, y que en el futuro esto va a ser muy peor, pero se supone que ya hay 226 niños asesinados durante esta guerra, y un total de 415 niños heridos. Yo presumo que van a ser más, y las cuentas son preliminares, pero en cualquier caso, estos números son, obviamente, tremendos. Los ucranianos dicen haber matado a 25.650 soldados rusos, que también me parece mucho, ¿no? Sí, 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 son números absolutamente preliminares, Marcelo, son números de la ONU que han circulado, pero me parece que cuando se van conociendo las fosas, y los ataques, y la gravedad, obviamente lo que han sido las operaciones rusas, me parece que son números absolutamente parciales, ¿no? Claro, sí. Tengo números, otros números para comentarles, tenemos que los ucranianos sostienen que han bajado 199 aviones cazas, 158 helicópteros, 377 drones, y han destruido 1145 tanques rusos, 513 piezas de artillería, 2.700 vehículos blindados, 94 misiles de crucero, 185 lanzacohetes, 12 barcos, 1.970 vehículos y camiones de todo tipo, 87 unidades de defensa aérea, y 41 equipos especiales. Son números que van apareciendo, que habrá que después, con el tiempo, verificar si efectivamente son correctos. Los pronósticos económicos sugieren que Rusia, durante este año 2022, podría tener una caída en su economía del 12%, que es una bomba, digamos, es una caída realmente muy, muy estampitosa. Ayer fue atacado en Polonia, en la ciudad de Varsovia, el embajador ruso en Polonia, que fue efectivamente a conmemorar el día 9 de mayo, a un acto con los polacos, y la gente reaccionó, y lo agredieron, yo vi las imágenes y dije, chao, le metieron un tiro en la cabeza, pero no, era pintura roja, que por supuesto simbolizaba, obviamente, sangre, ¿no? Bueno, ayer el Kremlin anunció que están trabajando para modernizar los famosos misiles hipersónicos, que yo entiendo, Juan, son los misiles que se utilizan para no ser detectados por los sistemas antimisilísticos, ¿no? Sí, hay todo un debate sobre las capacidades bélicas que hoy tiene Rusia, ¿no? Muchos estiman que parte de lo que son los misiles, estratégicos, y digamos, con alta efectividad, bueno, ya los ha agotado Rusia, y por lo cual va a utilizar otro tipo de táctica para las próximas ofensivas, así que habrá que ver, hay mucha especulación, no se sabe, Marcelo, qué capacidades bélicas hoy tiene Rusia, es una de las grandes, si querés, preguntas o incertidumbres que hay, cómo va y hasta cuándo va a desarrollarse la guerra, así que tendremos que ver eso, y a partir de cada una, tanto de esa como otras ciudades donde son, o que son atacadas, veremos la capacidad y la brutalidad que tiene la utilización de este tipo de armas. Sí, sí, bueno, esto va para largo, seguro entendemos todos, lo que estamos mirando, este conflicto muy de cerca, ¿no? Bueno, les cuento que ayer, el jurado de los muy famosos premios Pulitzer, que se entregan justamente cada día 9 de mayo, otorgó una, y muy bien lo bien que han hecho, una mención especial, a los periodistas ucranianos, en términos generales, aquí tengo el texto que dio con el jurado, el jurado de los premios Pulitzer, se congratula, conceder una mención especial a los periodistas de Ucrania, por su valor, aguante y compromiso con la verdad, durante la despiadada invasión de su país, por Vladimir Putin y su guerra de propaganda en Rusia, esto lo dijo la persona que administra los premios, la jefa de Marjorie Miller, así que dijo, dijeron, pese a los bombardeos, los secuestros, la ocupación, e incluso los caídos en sus filas, periodistas ucranianos, por supuesto ya muertos, han preservado para ofrecer, una imagen precisa, de una realidad terrible, haciendo honor a Ucrania, y a los periodistas de todo el mundo, así que me pareció genial lo que hizo ayer, el comité que entrega los premios Pulitzer. Y por supuesto, antes de escucharlo un poquito más a Juan, aquí hay un país, y esto es un tema que Argentina debería mirar con la atención, que, bueno, va a salir ganando con toda esta historia, que es Qatar, porque es el país que más gas tiene, después de Qatar debe estar Argentina, en materia de gaso, no muy atrás de Qatar. Por lo menos en reservas, Marcelo, no lo sacamos, pero las reservas están. Claro, ayer este, ayer este, en la BBC Londres, estaba a conocer un informe justamente, respecto de Qatar, uno de los mayores exportores de gas natural y cojo del mundo, con más riqueza per cápita que Suiza, Estados Unidos, está obviamente ofreciéndose como el gran poder de gas europeo, el presidente Fernández está efectivamente ya llegando a Europa, y anoche, Carlos Pañi daba la siguiente información, de que bueno, el presidente iba con una idea, de ofrecer a Argentina, no ya como puerta de entrada, como puerta de entrada, a Rusia, en la región, sino como un país capaz de ofrecerle gas a los europeos, él va a tener que, en todo caso, resolver dentro de sí mismo, este dilema que ha tenido con 70 días de diferencia, si somos la puerta de entrada, a los rusos en la región, o somos la puerta de salida del gas, para los europeos, que por supuesto, van a quedarse sin gas, porque le van a dejar de comprar gas a Rusia, ojalá el presidente, se incline por esto último, espero a los europeos, para él le preguntan, dígame, ¿cómo es eso de la puerta de entrada? ¿entendés? Sí, claro. Aclarenos eso, y después vemos y le compramos el gas. Y sobre todo Marcelo, él va a aterrizar en Madrid, en el aeropuerto de Barajas, y ahí tendrá que ver al presidente de gobierno europeo, Pedro Sánchez, que ayer participó, de lo que fueron los actos del Día de Europa, tanto encabezados por Emmanuel Macron, como el canciller Olaf Scholz, y tuvo frases, si querés te leo, el presidente dijo del gobierno, Pedro Sánchez, que ayer participó, dijo, habló del patriotismo europeo, bueno, pidió que la autocracia de Putin se termine, que hay que debilitar al presidente Putin, es decir, hizo referencias directas, directas a la bestialidad del presidente de Russo, y habló de la defensa de los derechos humanos, las libertades individuales, y el progreso sustentado en la justicia, la igualdad y las democracias. Le tendrá que explicar, me parece, esta posición tan clara, tan contundente, tan europea, tan, digamos, reforzando las democracias, del presidente, en este caso, Pedro Sánchez, presidente de gobierno, que ha sido, una pieza, te diría, importante, ¿no?, en el eslabón de la defensa de los 27, de los socios de la Unión Europea, en la ofensiva, incluso cuando otros países no estaban con una posición tan clara, te diría que por encima de Italia también, así que, alguna explicación tendrá que dar, me parece, el presidente argentino. sí, a mí me parece que este viaje hay que mirarlo con lupa, porque, siendo que, bueno, a ver, mucha gente supone, que la política exterior de la Argentina ha estado condicionada por las tensiones internas en la coalición gobernante, es decir, influenciado por Cristina, ¿no es cierto?, ustedes recuerden que los últimos gestos de la Argentina hacia el mundo fueron reconocer que quiere recomponer sus relaciones con Venezuela, bajo el argumento de que Venezuela está tan mejor, digamos, que, bueno, que ya los temas están superados en materia de derechos humanos, y ha habido esquivas votaciones en contra de Rusia en diversos organismos internacionales, ¿no? Ahora se rompió todo, ¿no? O sea, estamos claros que si había, si había, si es cierta la idea de que había un condicionamiento hacia el presidente Fernández respecto de la señora Kirchner, bueno, ya de eso no queda nada, si me parece que ya hoy en día, a ver, cuando solo miran los diarios de esta mañana, uno advierte que lo que hay es una confrontación política entre el oficialismo y una parte del oficialismo que se volvió claramente opositora, ¿no?, en el plano económico y político, en todos los planos. Entonces, bueno, Fernández ahora, cuando baje del avión y pise el directorio español, ¿qué es Fernández?, ¿no?, un presidente que se libera de estos condicionamientos dictados por su coalición, o un presidente que va a volver a hacer papelones internacionales, ¿no?, no lo sabemos, porque falta un rato para que aterrice, supongo, pero va a ser muy interesante mirar, efectivamente, qué es lo que hace Fernández, él tiene también, obviamente, usted va a decir, usted es un delineante, bueno, sí, soy un delineante, pero, siendo que los presidentes del mundo civilizado, visitan la ciudad de Kiev, de manera sorpresiva, ¿cuánto hay entre Alemania y Kiev en un avión? Hora y media, Marcelo. Hora y media. Sí, sí, hora y media. Sí, sí, sí. Sí, por el que no lo haga en, que no lo pueda hacer en avión, que lo tenga que hacer transportarse hacia Varsovia, de Varsovia ir en auto, como lo suelen hacer, o en tren, como lo suelen ser los líderes europeos, pero es un viaje que puede tardar no más de seis horas, si es que se hace al igual que lo hicieron todos los presidentes europeos, o todos los líderes europeos que fueron en las últimas, en el último, bueno, 77 días creo que vamos de invasión. Sí, de hecho, el propio presidente de gobierno español, Pedro Sánchez, también lo hizo, ¿no? Sí, 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 estuvo con, si no recuerdo, la primer ministra de Dinamarca, que fueron juntos, fueron hace dos semanas, al menos dos semanas, y repito, con frases y con una decisión muy clara del presidente de gobierno español, que uno podría contar o decir que tiene la misma interna política con Unidas Podemos, que es lo radicalizado de la izquierda, así se puede decir, o de su sector o su coalición política, y ha decidido toda su participación. Y lo hizo igual, exactamente. Muy clara. Bueno, hasta acá tenemos, gracias Juan, querido, un repaso de los acontecimientos más relevantes en torno a la guerra, les recordamos que lo más relevante ha sido hasta ahora este ataque brutal de anoche, sobre la ciudad de Odessa, y este ataque es una refinería que eventualmente podría explotar. Enseguida les contamos después del corte, en el segundo capítulo del resumen, bueno, el estado de cosas de la Argentina. No, Marcelo. sí, bueno, me queda otra. Yo lo demoro un poquito, lo demoro un poquito a propósito, para hacerlo como más acolchonado, digamos, después de contar esto que acabamos de contar, bueno, lo que voy a contar después no es tan grave, ¿no? O sí, qué sé yo, vemos. Veremos. Tiene lo suyo. Tiene lo suyo. Bueno, estamos repasando las 6 y 28 minutos los datos del tiempo en nuestra ciudad de Buenos Aires. 14 grados, ocho décimas la temperatura, humedad 94%, cielo parcialmente en un lado de la visibilidad, atención reducida, 2 kilómetros y medio por la neblina, y una máxima que hoy va a llegar a los 22 grados. Muy bien, gracias. Estás escuchando Longobardi por CNN. Con la conducción de Marcelo Longobardi. Aquí. Aquí. En CNN Radio. AM 950. Siempre. Siempre. Del lado de la información. 6 horas 35 minutos estamos en Longobardi por CNN. 14 grados, ocho décimas la temperatura, humedad 94%, hay neblina y una máxima que llegará a los 22 grados. Bueno, Romina y Juan, los invito a recorrer la agenda argentina de este día, de este día martes 10 de mayo. Nos agarramos, Marcelo, nos agarramos. Allá vamos. Un poquito de paciencia, les pido, por favor. Me agarro la mesa. Ayer el presidente comenzó su gira europea de muy pocos días. Recordamos que el presidente va a ver al presidente de gobierno español, Pedro Sánchez, luego va a ver al canciller alemán, al sucesor de la señora Merkel, que no le llegaron los talones, a menos por ahora, que se llama Olaf Scholz. Y finalmente el gobierno confirmó, al menos ellos han dicho anoche, que se confirmó un encuentro entre Alberto Fernández y el reelecto presidente de Francia, Emmanuel Macron. Correcto. Correcto. Entonces la prensa francesa, Juan, ha confirmado esto, pero el gobierno lo confirmó aquí en Buenos Aires, antes de que el presidente emprenda su viaje. Sí, básicamente se confirmó a través de la embajada argentina en París, obviamente que hizo las reservaciones del caso, nada más. Bueno, el argumento del gobierno es el que va a Europa a buscar inversiones, cosa que en este contexto económico y político parece muy difícil que eso tenga algún resultado. Pero bueno, veremos. El presidente viaja acompañado por el canciller, Santiago Cafiero, por el misterioso Gustavo Vélez, secretario de Asuntos Estratégicos del gobierno, por Julio Vito Velo, que es un funcionario importante de la presidencia, la vocera Gabriela Cerruti, Cecilia Todesca, que trabaja con Gustavo Vélez en algo llamado Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales, y no van a estar presentes ni Martín Guzmán, ni Matías, ni Martín Guzmán, digo, ni Matías Hulfas, el ministro de producción, que están acá en una batalla campal con el kirchnerismo, ¿no? Defendiéndose de las críticas. Bueno, así que veremos efectivamente si este viaje tiene algún resultado, y si el tema energético, que es lo único que Argentina puede ofrecerlo hoy al mundo, de acá a mediano plazo, porque obviamente para que Argentina pueda exportar gas, tiene que invertir un montón de guita en infraestructura, en puertos, en tuberías, en rutas, en vaca muerta. Pero bueno, si pensamos que el futuro de las relaciones de Rusia con Europa está terminado, bueno, Argentina tendría ahí una posibilidad en el mediano plazo. Ayer hubo una catástrofe financiera, de este asunto va a hablar Willy, durante esta mañana, las acciones argentinas en Estados Unidos cayeron 17%. El Blue se robó ayer a 201 pesos con 50, un poquito más arriba que la semana pasada, subió un peso, ponele. Sí, y las acciones argentinas que cotizan afuera, se desplomaron, pero mal, ¿no? Este, tengo algunos detalles, por ejemplo, Mercado Libre, ¿no? La empresa argentina más importante hoy en día, en tamaño, en, en, este punto de vista en cotización, etc., cayó 16,9%, ¿eh? ¡Pum! Globant, que es la segunda compañía argentina más importante, cayó 9,8%. Cresud cayó 8,5%, Despegar cayó casi el 8%, ¿eh? Y así tengo una lista larga, ¿no? En un contexto donde los mercados, por supuesto, están totalmente alterados, pero Argentina, cuando hay esas alteraciones, es el país que efectivamente más sufre, ¿eh? Bueno, ayer se aumentó, eh, aumentó sus combustibles, la compañía YPF, lo habían hecho en las últimas horas, tanto Shell como Action, eh, generalmente suele ser al revés, YPF aumenta primero, pero, esta vuelta fue, YPF la última, que aumentó ayer sus combustibles, un 11,5%. Dicen los que saben que esto aporta, más o menos, un medio punto más a la inflación, que los agresivos padecemos todos los meses. Bueno, también se desplomó el Bitcoin, para que sepan los amantes de las criptomonedas, el Bitcoin vale la mitad que hace un año, no vale, un Bitcoin vale 30.339 dólares, ¿no? Este, así que desde noviembre a esta parte, perdió prácticamente la mitad de su valor, ¿no? Eso, dato aparte. Hoy, eh, arrancan las audiencias públicas, eh, para el aumento de las tarifas de servicios públicos, básicamente de luz y de gas, hoy comienzan las de gas, eh, y acá hay un montón de problemas, que vienen conectados con esto, porque, primero hay un problema con la segmentación, es decir, a quién le van a aumentar, a quién no, eso, cosa que por supuesto no está clara, porque es muy complicado, determinar a quién le corresponde un aumento, y a quién no le corresponde un aumento. En segundo lugar, eh, hay una discusión política alrededor de este asunto, porque el kirchnerismo sostiene que esto no puede subir más de un determinado porcentaje, y el oficialismo, el gobierno se comprometió con el Fondo Monetario, que el porcentaje sea mayor. Así que además de una cuestión de carácter técnico, hay una cuestión de carácter político, y arriba de esto, hay una derivación inflacionaria, porque las tarifas están atrasadas, y el aumento de tarifas va a impactar efectivamente, en este, va a impactar efectivamente en la tasa de inflación del mes, correspondiente al aumento de tarifas. Dentro de los datos que hay sobre este asunto, para los sectores de altos ingresos, el aumento podría alcanzar, en el caso del gas, el 400%. Bueno, esto por un lado. Por el otro, hoy el ministro Guzmán, va a volver a hablar ante empresarios, creo que es el sexto discurso que ofrece a los empresarios, que son siempre los mismos, digamos, van convocados por diversos organismos, digamos, finalmente, y a distintos lugares, en distintos hoteles, claro. Son siempre los mismos. Esta vuelta, esta vuelta es en la Cámara de Comercio Argentina-Americana, se llama la AMCHAM, donde el evento va a estar presidido por el embajador, creo que va a estar ahí el embajador Mark Stanley, va a estar el embajador argentino de Estados Unidos, Jorge Arguello, y va a estar el ministro Guzmán, que va a ofrecer un nuevo discurso, como los que ofreció en los últimos días, ¿no es cierto? Bueno, luego del discurso que ofreció la señora Kirchner, el viernes pasado, en el Chaco, estamos claros que a partir de ese discurso, las relaciones entre el oficialismo, o dentro del oficialismo, no van a ser las mismas, esto ya venía súper complicado, y me parece que ya terminó, obviamente, de romperse todo, ¿verdad? Entonces hay que mirar estos comentarios, en el contexto de una fractura, ya directamente definitiva, en el contexto del oficialismo. Ayer habló el presidente Fernández, casi como defendiéndose del discurso de la señora Kirchner, dijo, yo nunca oculté nada, y nunca me hice el distraído con la pobreza. Mirá. Bueno, ponele, ¿no? dijo, bueno, lo escuchamos, tenemos dos fragmentos del presidente, respecto de su réplica, pongámoslo así, a la señora Kirchner. Voy a trabajar incansablemente para que el bolsillo de los argentinos sea cada día más fuerte, para que cada vez haya más dinero en el bolsillo de los que trabajan, para eso hay que trabajar. Todo esto, que tengo la tranquilidad de decirlo, porque en mi gobierno no ha ocultado nada, ¿eh? Nunca oculté los problemas que tiene la Argentina, ni frente a la pobreza, ni frente a la desigualdad, ni frente a la falta de trabajo. Bueno, y después tenemos otro fragmento, dale, lo escuchamos. Sé que la economía crece, sé que el trabajo, formal aumenta, sé que la distribución está teniendo problemas, porque mientras tengamos los índices de inflación que tenemos, la distribución es un problema, la distribución del ingreso. Tengo dos obsesiones, recuperar el trabajo, esto se está cumpliendo. Recibimos una desocupación de dos dígitos, y hoy estamos en una desocupación de siete puntos. Pero recuperar un salario, que entre el 2015 y el 2019 se cayó en términos reales 20 puntos, eso demanda esfuerzo y demanda trabajo. Y demanda pedirle a los poderosos que distribuyan adecuadamente la riqueza, que además de ganar ellos, tienen que ganar los que trabajan. Bueno, es una frase que no tiene mayor sentido, digamos, ¿no? Este, a ver, la Serenicia me ha perdido mil palos en el último trimestre, ¿no es cierto? El presidente dijo en estos comentarios que él admite, dijo, estamos teniendo problemas porque, con el problema de la distribución, ¿no? Argentina distribuye pobreza, ¿no? El presidente, me parece, siguiendo sus discursos, imagina la siguiente secuencia. Él cree que la producción se recuperó, que Argentina es su país, está creciendo, y cree que se recuperó el empleo. Por lo tanto, le falta un asunto, que es la distribución de ese crecimiento, ¿no? Bueno, que por supuesto, mientras tengamos una inflación anual del 80%, eso no tiene ninguna perspectiva de que él le llene la plata de los billetes a los argentinos en los bolsillos, y eso dura 10 minutos, ¿no es cierto? Bueno, mientras el presidente Fernández y los ministros Guzmán y Kulfa se defienden de Cristina Kirchner, el kirchnerismo en el Congreso avanza con proyectos que erosionan, por supuesto, cualquier programa económico. Yo no tengo ni idea a esta hora de la madrugada, digamos, si esos proyectos tienen alguna viabilidad legislativa o no, pero, pero, ayer, los diputados generalistas impulsaron un proyecto directamente de salario básico universal, ¿no? En el contexto de un conjunto de proyectos, que son varios, que no solamente ignoran al ministro, porque ni siquiera le consultan la viabilidad de estos proyectos, sino que además comprometen lo que el ministro Guzmán supone es su programa macroeconómico. De Desarrollo, Marcello. Sí, Juan, perdón. No, De Desarrollo, su programa de desarrollo. De Desarrollo, exactamente. De Desarrollo. Bueno, el ministro Martín Guzmán, lo tenemos a Guzmán acá, o tenemos a Culfas. A Matías Culfas. Lo tenemos a Culfas. Bueno, eso lo pasamos después, no se lo gusta. Así que, bueno, hay diversos proyectos enviados, presentados por el oficialismo, que ya no es más oficialismo, porque acá, a ver, ¿cómo explicar que el oficialismo no es más oficialismo, ¿no? El oficialismo no es más oficialismo, es oposición, o por lo menos parte del oficialismo en el Congreso se ha vuelto, se ha ido mutando y está confirmado que se han vuelto unos, unos, este, un sector directamente opositor. Así que, vamos a mirar después estos proyectos que erosionan lo que ya está erosionado, porque además, no es que el programa económico es impecable y estos tipos le tiran un misil, no, le están tirando un misil a un barco que está averiado, ¿no? Entonces es doblemente agravante, ¿no es cierto? El ministro Guzmán criticó a la señora Kirchner hablando de la inconsistencia macroeconómica que había durante los años de la señora Kirchner, así que así estamos, el, el, el que la señora Kirchner le tira al gobierno, el gobierno le contesta, después ella hace un discurso, les dice de todo, ellos le contestan, y así seguiremos ponerle un año y pico más, ¿no es cierto? Porque esto no parece... ¡Vayan a buscar otro laburo! Exactamente, señora, es lo que corresponde, ¿eh? Claro. Para nosotros también, ¿eh? Sí. Bueno, este, después hablaremos con Willy de estos proyectos que erosionan lo que ya está erosionado. Bueno, las organizaciones piqueteras kirchneristas han dicho ayer que el bolsillo y las argentinas ya no soporta otro aumento de tarifas, ¿no? Así que atención, porque el tema tarifario, que es parte del acuerdo de la Argentina con la Fondo Monetario, tiene obviamente obstáculos muy significativos. Recordamos que a partir de, creo que de mañana mismo, comienza esta marcha con acampes de sectores piqueteros en la Ciudad de Buenos Aires que van a culminar el jueves. Sí, son tres días. Exactamente, con un acampes en la Plaza de Mayo. Entiendo por lo que veía hoy temprano que esta gente se ha comprometido a no... Interrumpir el tránsito, Marcelo. Interrumpir el metrobús. Conversado con el gobierno porteño sobre todo. Exactamente. El famoso metrobús que es un adefesio que atraviesa la Ciudad de Buenos Aires que será práctico, digamos, probablemente para el tránsito, pero que es tan feo, ¿no? La verdad. Viste que es un adefesio hasta interrumpen la vista, ¿no? Es como que han vuelto a las avenidas de la Ciudad de Buenos Aires a veces en túneles, ¿no? Bueno, hay... A la falta de túneles, Marcelo. ¿Cómo? A la falta de hacer túneles, nada. Exactamente. Bueno. Bueno, en el ámbito de la oposición también hay algunos inconvenientes. La figura del expresidente Macri, bueno, está cada vuelta cada vez más presente, con una eventual candidatura presidencial. Ayer habló Macri en una cumbre del PRO, o sea, a ver, juntos por el cambio es un conjunto de partidos. Están los radicales, está el PRO, está la coalición cívica. Bueno, ayer un avión del PRO, es decir, solamente sin los radicales ni los de la coalición cívica. Y allí el expresidente Macri dijo, le pidió a sus compañeros del PRO que no se dejen marcar la cancia por los radicales. Así que hay un conflicto ahí, hay muchos conflictos cruzados ahí adentro, pero hay uno evidentemente entre Macri y los radicales. Y anoche, en un evento ocurrido en la ciudad de Rosario, en la Fundación Libertad, que es la fundación que promueve las visitas a la Argentina del premio Nobel Mario Vargas Llosa, hubo una cena donde también hubo cruces públicos entre los dialoguistas y los duros, es decir, los halcones y las palomas, ¿no es cierto? El ala de los halcones. ¿Cómo? El ala de los halcones. Los halcones, exactamente. Bueno. Y hubo críticas de la señora Patricia Burris al jefe de gobierno Horacio Villareta que erosiona, por supuesto, la consistencia de la oposición. Después lo vemos. Bueno. Ayer, los abogados del presidente Alberto Fernández ofrecieron un millón seiscientos mil pesos de compensación por el tema del Olivos Gate. Sí. Para cerrar la causa y como les iba a pagar una especie de multa, digamos, los abogados del presidente ofrecieron a la Fiscalía de San Isidro donde se investiga el asunto un millón seiscientos mil pesos para cerrar esta causa y pasar el tema a no olvido. El asunto de la violación por parte de los presidentes y funcionarios más y más de los países a las cuarentenas dictadas por ellos mismos es un asunto que afecta a varios presidentes del mundo. Afectó, obviamente, al preeministro británico a Boris Johnson y ahora afectó a su principal rival. Yo esto me lo enteré anoche viendo la prensa británica porque saben que el... Bueno, Boris Johnson es el preeministro británico ultraconservador y la política británica siempre tuvo, digamos, una suerte de bipartidismo entre los conservadores digamos, Thatcher, Cameron, este... Gordon Brown, Tony... ¿Cómo se llama este ahora? Boris Johnson y los laboristas, ¿no es cierto? Y el laborismo su último gran líder fue Tony Blair que fue un tipo importantísimo que modernizó al laborismo británico, lo ayornó mucho y después, obviamente, volvieron líderes laboristas muy radicalizados. hasta que apareció un tipo extraordinario llamado Keiren Starmer. Starmer, correcto. Bueno, que de alguna manera devolvió el laborismo a la modernidad y por supuesto es eventualmente un rival de Borillos. Bueno, cayó en la volteada de haber violado la cuarentena. Exactamente. Sí, fue a un meeting cuando no se podía hacer, un meeting político y obviamente en medio de las restricciones y ahora están, bueno, ellos, los laboristas le habían pedido la renuncia a Boris Johnson por el Partygate, ahora le están al revés, ahora le están diciendo que renuncie a Keiren Starmer. Exactamente, bueno, eso lo contamos a modo de anécdota. Bueno, para ir cerrando esta historia, ayer estuvo en el Senado ofreciendo un discurso el ex vicepresidente Amado Woodo y lo más asombroso del asunto fue de las cosas que dijo que fue, según las crónicas de esta mañana, fue ovacionado, ¿no? Bueno, me parece que hace juego, digamos, con el contexto de la Argentina, ¿no? El discurso de Woodo fue un discurso conmovedor, realmente, ¿no? Pensé que había podido ser el mejor vicepresidente, pero varón, ahora hay alguien que es mucho mejor que yo, sin dudas, dijo Woodo. Estoy muy emocionado, muy contento de estar acá, elogiando, por supuesto, a la señora Kirchner, que me imagino mucho que, digamos, no lo debe querer, pero él se hace la hormiga amiga, digamos, porque evidentemente le conviene, ¿no es cierto? Bueno, este, respecto a la economía, dijo que el ministro estaba confundido con la cuestión de que no había que emitir, había que emitir a lo pavo, dice Woodo. Este, sí, sí, los comentarios son extraordinarios, ¿no? Este, los recursos del presupuesto público que sean para la mejora de la vida de los argentinos, no para pagarle al fondo, ¿eh? El rumbo no sabe o no debe saber de superávit fiscal de emisión monetaria o de pago de deuda. Bueno, los comentarios del ovacionado ex vicepresidente Vudú en el Senado de la Nación. Bueno, el fiscal Mario Villar ayer este, eh, presentó un recurso para que efectivamente la famosa y controvertidísima causa de Otesur llegue efectivamente a juicio oral, ¿no? Este, que por el momento está, eso está, está bloqueado. El señor Sergio Uribarri que fuera gobernador de la provincia de Entre Ríos y hoy en día embajador en Israel condenado a ocho años de prisión por corrupción y están persiguiendo en las primeras de Entre Ríos a la fiscal que efectivamente logró su condena sigue siendo embajador en Israel. Esto ya no, esto ya no habla de Uribarri sino que habla del canciller Cafiero y del presidente Fernández, ¿no? Es decir, el tipo hosta que no nos, es el presidente que tiene que sacarlo de ahí inmediatamente. Hay un lío importante entre el ejército y el ministerio de defensa porque el ministerio de defensa permitió avaló de alguna manera me parece este fallo judicial que le quita unos terrenos muy importantes en Bariloche al ejército argentino y se los asigna a la proclamada comunidad mapuche. Y ayer el ejército por su cuenta fue a la corte el presidente de la corte para pedir efectivamente que esta decisión judicial sea retrotraída. Así que parece mentira que haya tanta descoordinación entre la misma gente. Bueno y finalmente les cuento para terminar que ojo con el COVID que empezó a dar vuelta por el mundo otra vez ¿no? El parte semanal del gobierno argentino da cuenta de un aumento de 54% en una semana y en la ciudad de Buenos Aires del doble de ese promedio nacional de 90%. Al mismo tiempo en el mundo están pasando cosas parecidas así que no hay obviamente ni pilas de personas de terapias intensivas ni aumento de la mortalidad ni mucho menos Es más leve pero hay que estar atentos Pero el tema está evidentemente dando vuelta por el mundo Señores este ha sido el resumen de este día martes 10 de mayo Gracias Juan Gracias Romina